En defensa Carrasco sale ante la marca de Tobar, se anima a trepar Carrasco, la tiene Michael Ortega, a ver si llega el gol del honor en el área, Carrasco, Mustafa, Triberio, gol, gol, de Diez Trongue, 67 minutos, robó en su campo, se fue al frente Carrasco, el remate de José María lo rechazó Zahid Mustafa, luego recibió el rebote, Triberio, en línea que no levantó la bandera, se acerca Diez Trongue, es 1 a 5 el marcador, luego del tanto de Enrique Triberio. Habilitado, Carrasco el disparo, el rebote, lo caza bien ahí, el buen pase de Ortega, Carrasco incorporándose al ataque, Triberio que ha tenido poquísimas chances, pocas oportunidades en el partido, aquí no desaprovecha ese partido. ¡Gracias! ¡Gracias!